Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer café espumoso con sólo 3 ingredientes. Para empezar vamos a echar dentro de un bol 4 cucharaditas de café soluble, normal o descafeinado. Os recomiendo que utilicéis uno que sepáis que se disuelve bien para evitar grumos. Acto seguido añadimos 4 cucharaditas de azúcar blanco. Y por último agregamos 5 cucharaditas de agua hirviendo. Es importante que el agua esté bien caliente para que el café se disuelva sin problemas. A continuación mezclamos todo muy bien con unas varillas. Al principio despacito para que el café y el azúcar se diluyan completamente en el agua. Y después batimos más rápido para meter más aire a la mezcla. Poco a poco veremos cómo va aumentando de volumen y cogiendo consistencia. Este paso también lo podemos hacer con una batidora eléctrica de varillas, aunque ya os aviso que si lo hacéis a mano también tardaréis bastante poco. Tenemos que conseguir una mezcla cremosa, suave y brillante, ni muy líquida ni demasiado firme. Cuando ya tengamos la espuma lista echamos la leche fría en un vaso. Dejamos un margen de más o menos 2 cm sin llenar. Después echamos dentro la espuma cremosa de café. Yo me estoy ayudando de una cuchara heladera porque es bastante cómoda de utilizar, pero si no tenéis una podéis hacerlo con dos cucharas. Una para coger la crema y otra para empujarla dentro. Y hecho esto ya tendremos nuestro café listo para beber. Solo tenemos que mezclar la leche y la espuma con una cuchara. Queda con una pinta fantástica. Si le echas hielo a la leche se va a convertir en tu bebida preferida en verano. Si te ha gustado dale un like, comparte con todos tus amigos y déjame un comentario, porque así me ayudarás muchísimo a seguir subiendo más vídeos. Os espero en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!